La entrevista en estudio en TV5 Noticias en esta oportunidad es junto al candidato alcalde de Chile vamos en la comuna de Linares, actual concejal también de Renovación Nacional, Mario Mesa. Bienvenido Mario a Canal 5. Rodolfo, buenas noches, buenas noches a todos los televidentes de Canal 5 Linares. Bueno, efectivamente, aún quedan ecos por cierto de la reciente Fiesta Patria, sobre todo en lo que dice relación al balance de esta modalidad que se ha utilizado durante los últimos años de instalar el recinto de fondas y ramadas Mario en la localidad de San Antonio, donde se concentran allí ramaderos, fonderos, puestos varios, antes de un proceso de remate que se realiza ya por segundo año consecutivo, que dio en este caso una alternativa a lo que era antes ir a solicitar los permisos con unas interminables filas ahí esperando por uno de ellos. ¿Qué evaluación les deja a ustedes como consejo esta materia? Y sobre todo también con algo que advirtieron algunos ciudadanos allí, el hecho de ir a pasear, encontrarse por ejemplo con un tumulto de basura en medio de las familias que pasan por el lugar. En primer lugar agradecer a toda la familia linarense, pero particularmente a los comerciantes del 18 en San Antonio, porque gracias a ellos tenemos celebración del 18. Sin ellos, por más que sea un negocio particular, no tendríamos una gran celebración en nuestra ciudad. En segundo lugar, yo espero que les haya ido bien, porque se sacan la mugre de Rodolfo, a mí me constan, esperan esta fecha, son meses de trabajo, hay mucha inversión y por lo tanto muchas expectativas. En tercer lugar, yo creo que las ramadas a través del remate no dieron resultado. Y yo quiero ser muy claro en esta materia, si yo tengo el privilegio que usted me confíe el 23 de octubre su votación, en primer lugar lo que nosotros haríamos es llamar en julio a todos los artesanos y a los comerciantes que todos los años se han repetitido en más de un 90% y qué hacen nuestras ramas. Entonces, los llamaríamos en julio, les preguntaríamos si se van a instalar en septiembre y les cobraríamos los derechos municipales que corresponden. Los remates llevaron a que algunos puestos menores llegaran a salir en más de 380 mil pesos, eso es una suma estratosférica. Y los puestos que sobren los remataríamos, ya que no existe la intención de algunos comerciantes local en atender estos llamados telefónicos que yo les estaba mencionando. En segundo lugar, yo mejoraría el espacio desde el punto de vista que conservaría San Antonio, pero utilizaría parte del aeródromo. Yo creo que el espacio en que actualmente funciona, y usted lo pudo ver el reciente fin de semana, se hizo chico. Ocuparía mayor espacio donde está el aeródromo San Antonio y con dos condicionantes. En primer lugar, desde el municipio instalar una carpa blanca gigante como corresponde, como lo hizo Longaví, como lo hizo Colvún. Mucha gente de Linares, me dijo Don Mario, cuando usted sea alcalde, por favor, haga esto. Y lo vamos a hacer. Pero además, colocaría las dos o tres noches un espectáculo de primera calidad, de primera categoría, para que la gente se sienta partícipe de estas fiestas pachas, y no muchas veces vaya el último día, en la mañana, a visitar la ramada. Finalmente, creo yo que en el sector de la Alameda no podemos tener ramadas. Lo que tenemos que buscar es rescatar esas fiestas que se hacían, por ejemplo, en la escuela de artillería, las fiestas que hacían bomberos de Linares, las fiestas que hacía el Club de Diablos Rojos, que en la década de los 90 dieron un exitoso y tremendo resultado. Desde el sector privado, hacer una fiesta de primera categoría, llámese ramada oficial o no, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo para el año 2017. Entonces, mejorar San Antonio con las ramadas que tenemos, pero carpas blancas, en mayor espacio donde está el aeródromo, y llamarlos en julio. En segundo lugar, recuperar espacios con el sector privado, y en tercer lugar, yo creo que los remates no dieron resultado. El manejo de los residuos para los funderos y ramaderos, ¿se puede exigir algo más al respecto? A propósito del ejemplo que le citamos. Yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes, porque en Linares lo hacemos todos, y todos tenemos que sernos responsables de esto. Quizás faltó mayor fiscalización municipal, quizás no conversamos bien lo que era la recolección de los residuos sólidos domiciliarios, y también lo que tenemos que corregir, Rodolfo, en esto también hay que ser claro, el estacionamiento concesionado y licitado, los precios han estado demasiado caros, no solamente por estacionarse, sino también por buscar el lugar dentro del propio estacionamiento, y eso es insostenible. Yo sería partidario de entregárselo a bomberos del estacionamiento, al club deportivo del sector, o a la junta de vecinos del sector, pero no dio resultado la licitación del estacionamiento en San Antonio. Sí, porque se elevaron mucho los valores también. Y hubo reclamos por parte de la ciudadanía. Sí, de todas maneras. En la recta final de campaña, porque recordemos este 23 de septiembre, se inicia el periodo de propaganda oficial, pero obviamente a veces la gente no hace mucho caso tampoco, la propaganda en definitiva espera ideas más concretas, ¿hacia dónde va a ir enfocada la campaña, ya en Mario Mesa, considerando que este periodo también, bueno, la gente espera mayores propuestas, mayores iniciativas, algo más concreto? Mire, primero nosotros hemos emplazado a la candidata, a la concejal Yáñez, para que adaptamos ideas, propuestas, programas de gobierno, metas, planes de acción. ¿Dónde? En el lugar que estime inconveniente, los medios de comunicación, radial, televisivo o la junta de vecinos. Más que estar disponibles, sentimos que esto es un derecho de la ciudadanía. Si nosotros le decimos a usted que vaya a votar el 23 de octubre, el derecho mínimo que tiene usted a preguntarse es, bueno, ¿qué plantea usted para Linares? Por de pronto nosotros hemos planteado cuatro ejes de acción, seguridad pública, progreso para Linares, mejorar algunos servicios municipales en carácter de urgente y generar y rescatar alguna identidad. Eso es lo primero, debatir ideas en la junta de vecinos, en los barrios, en los medios de comunicación y lo hemos emplazado en los distintos medios de comunicación a la candidata de la señora Frecia Yáñez. Y en segundo lugar, nosotros estamos en la recta final de trabajar incansablemente, incansablemente puerta a puerta. El color de mi piel se debe a que hemos estado en las últimas tres semanas, más de 18 horas caminando por las distintas calles de Linares, conversando con los vecinos, recogiendo mucha molestia. La gente está cansada de los políticos que aparecen solamente en época de adicciones, la gente está cansada de las promesas incumplidas, la gente está cansada de todo lo que ha visto por televisión. Pero lo que yo le he intentado transmitir es lo siguiente. Señor, señora, ni yo, ni la candidata Frecia Yáñez, ni ninguno de mis colegas políticos, somos responsables de lo que usted ha visto en Santiago. Fíjese que yo me saqué una fotografía con una candidata concejal, la quiero mencionar, Marisol Acuña, del Partido Comunista. Yo soy militante de Renovación Nacional, ni el Partido Comunista, ni Renovación Nacional es importante para esta elección municipal. El corazón de Marisol Acuña está puesto en Linares, mi corazón está puesto en Linares. No tenemos grandes diferencias, cuando tenemos diferencias serán del río Achigüeno, de Lancoa, hacia el norte o hacia el sur, respectivamente. Pero lo que los ciudadanos quieren es gente honesta, transparente, con competencia, con capacidades, que no vengamos al servicio público a hacer uso de los privilegios, sino a servir y esa es nuestra cruzada. A lo menos usted, me imagino, como candidato alcalde de un sector de Chile Vamos, espera que los candidatos a concejales que lo acompañen en esta propuesta estén cuadrados con el trabajo. Sí, yo esperaría que todos se sumaran porque más que sumarse a las candidaturas personalistas es que compartimos una misma visión de Linares. El voto, la inscripción es automática y el voto es voluntario. Si hay candidatos a concejales de Chile Vamos que quizás no nos apoyan, bueno, es el derecho legítimo como también es el derecho legítimo de muchos militantes de la nueva mayoría que nos apoyan, de muchos dirigentes que silenciosamente nos apoyan, funcionarios de gobierno que nos apoyan porque yo comprendo, inclusive hay muchos dirigentes sociales que están con otras candidaturas o con candidaturas a concejales, pero qué más lindo que la democracia que se valore la diversidad porque al final del día todos vamos a ser Linares. Si yo tengo el privilegio de ser alcalde yo voy a necesitar la ayuda de la concejal Yáñez aunque ya deje de ser concejal porque su experiencia también es valiosa en esta época que queremos construir con la experiencia de Rolando Rentería, con lo que ha hecho Rodrigo Hermosilla, Sergio Sepulveda, don Carlos Villalobos, cómo no escuchar a esa gente que ha hecho mucho por Linares y que uno que tengo 38 años, tengo mucho que aprender, tengo mucho ímpetu, pero obviamente uno tiene que ser receptivo de la experiencia y combinarla correctamente con la juventud, las competencias, las capacidades para un nuevo Linares. Al cierre ya, este no es un tema menor digamos porque para aquellas personas que ostentan cargos públicos y desean por ejemplo asumir una campaña al Parlamento, ¿hay un plazo en noviembre para poder renunciar a aquello y dedicarse a lo otro digamos porque las elecciones del próximo año son en noviembre? ¿Se ha dialogado en el seno del Consejo Municipal esto porque es sabido por todos que el alcalde actual Rolando Rentería ha manifestado su intención quizás de asumir una candidatura al Parlamento como diputado? ¿Se ha conversado de esto? ¿El alcalde renuncia? ¿Sí o no? El alcalde extraoficialmente nos comunicó que al parecer el 20 de noviembre él estaría renunciando a su cargo de alcalde para asumir un desafío parlamentario yo espero sinceramente que le vaya bien yo he tenido diferencias personales pero si cualquier linarense el día de mañana emprende cualquier desafío cualquiera sea el color político yo siempre voy a hacer que le vaya bien porque creo que la gente de Linares se merece que los propios linarense lo representan y ojalá que Rolando se emprende una candidatura parlamentaria Dios quiera que le vaya bien Esto trae problemas prácticos ¿Quién va a asumir la alcaldía? Por ejemplo en el lapso que hay entre la elección la renuncia del alcalde y además la asunción del nuevo consejo Entre el 20 de noviembre que sería eventualmente esta renuncia y el 6 de diciembre que asume el nuevo alcalde con el consejo municipal administrativamente jurídicamente le suroga el alcalde que haya designado administrativamente el propio titular en este caso en este caso me parece que debería ser Andrea Díaz Troncoso que es la directora jurídica municipal Mario Mesa concejal de Linares y también candidato alcalde de Chile Vamos en esta ciudad muchas gracias por esta conversación Muchas gracias Rodolfo y buenas noches a todos los televidentes de Canal 5 Linares Les invitamos a una pausa en TV5 Noticias De regreso a Mayores Informaciones